Aquí en Jalisco hay incertidumbre por el futuro del municipio de Bolaños tras la muerte del alcalde electo en un accidente. Ahora se grá la actual administración a quien elija al próximo presidente municipal. Yunuir Vázquez duele en Bolaños. El 13 de agosto la Fiscalía del Estado confirmó la localización del Cuerpo Sin Vida de Yunuir Vázquez, presidente electo por el partido Hagamos y la megacoalición del municipio ubicado en el norte del estado, así como de su coordinador de campaña Antonio Carrillo. La causa, traumatismo cranoencefálico tras un presunto accidente en carretera. La noche del 14 de agosto el Instituto Jaliciense de Ciencias Forenses entregó los cuerpos para trasladarlos al municipio donde será el cepelio. La comunidad birrarica acompañó el cortejo fúnebre pero también exige claridad y justicia por el hecho. Debido al deceso habrá cambios en el ayuntamiento ya que de acuerdo a la ley de gobierno y la administración pública municipal del estado de Jalisco se establece en el artículo 14 que en el caso de defunción de un presidente entrante se nombrará a un primer edil sustituto en términos del apartado 70 de esta misma ley antes de la toma de protesta de los integrantes del ayuntamiento. El artículo 70 establece que el cabildo tiene que nombrar entre sus miembros en funciones a la presidenta o presidente municipal sustituto por mayoría de votos. Hasta el cierre de esta edición aún no había reporte de que los cuerpos de Yunuir y Alejandro hubieran llegado a la comunidad. Por otro lado, Imagen Televisión Guadalajara intentó contactar al presidente del partido Agamos Ernesto Gutiérrez pero iba rumbo a Bolaños para estar presente en el sepelio. Para Imagen, Carlos Carrizales.